La Reina de la Cumbia 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 Mira, mis niñas lo pagarán Llorarán Ahora que ríen soy yo Llorarán Ay, que sí, que sí Llorarán Ay, que no, que no Llorarán Ay, que sí, que sí Llorarán ¡Bravo! Chito negra Moviendo, 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 mami Marajón, Buatanocha José Armando ¡Vámonos! Ahí está, vamos a los semillas, mi rosa Ahí está, vamos a los semillas